FUERA DE SERIE Un placer, muchísimas gracias, estoy muy agradecido de estar aquí contigo porque he visto tus entrevistas, he visto todo lo que estás haciendo y de verdad es un placer estar aquí, es una maravilla. Para nosotros es el placer tenerte, sabemos que tenés muchas actividades, sabemos que sos una persona muy ocupada, que te has dado tu tiempo para venir justamente a Café Lorca y nos llena eso de mucha satisfacción porque sabemos que el trabajo que venimos realizando a la gente le está gustando y a vos también, que como decís es un programa que se está iniciando pero queremos hacer muchas cosas. Ahora sí querido, para empezar quiero que le contes a la gente por favor un poquito de tu trayectoria, sabemos que iniciaste muy joven, por ahí el año 2004 empezaste tu vida artística, contanos. En el 2004 empecé como cineasta porque yo quería cumplir mi sueño de llevar historias a la pantalla porque siempre mi sueño ha sido de querer contar historias, de llegar a la gente, de mandar mensajes, de construir, aportar a la sociedad, de levantar ese ánimo que está de pronto bajoneado de la gente y eso ha sido uno de los que me ha ayudado a llevar una historia que se llama Los Tres Hermanos Rebeldes, realizado con una cámara VHS, con un dinero de 1500 bolivianos y cuando en esa época yo estaba estudiando en un colegio nocturno, trabajaba en Mercado Abasto, cuando trabajaba en Carretilla y luego así, en esa época es cuando hice esta película, cuando era adolescente. Justamente ahí queremos llegar, sabemos que empezaste en el 2004, mucha gente ha visto tu película, mucha gente por ahí la ha criticado, a otra le ha gustado, pero no sabe el esfuerzo que has realizado porque tenías 14 años, por ahí estabas trabajando de carretillero, estabas vendiendo refrescos, vendías tus empanadas, pero te esforzaste. Exacto, lo que pasa, mi vida ha sido un poquito complicada en la parte de mi infancia porque mi madre murió cuando yo tenía mis 4 años, entonces cuando nuestra familia se desintegró, porque con mis hermanos cada quien se fue por su lado. ¿Tienes 8 hermanos? Somos, en ese momento éramos 5 hermanos, en ese tiempo, 5 hermanos, mi familia se desintegró, se fueron cada quien por diferentes lados, me quedé yo también por otro lado, es cuando también estaba Hilaria, una persona importante, que en cuanto murió mi mamá, Hilaria se hizo cargo de los hermanos por un tiempo y también de ella nos separaron. Entonces, desde esa época quedé en la calle, me crié en la calle, he vivido una infancia muy dura, difícil. Tuviste que trabajar desde muy chiquito. Sí, siempre he tenido que trabajar, he pasado una etapa que me han esclavizado cuando era niño, he recibido mucho maltrato físico y psicológico, me ha tocado conocer gente buena, gente mala y gente demasiada violenta en mi infancia, todo esto de alguna manera me ha ido construyendo como persona, me ha hecho fuerte, esto es lo que me ha obligado, de alguna manera, obligado digo porque los niños no queremos trabajar. ¿Los niños qué queremos? ¿Queremos jugar? Queremos jugar, queremos hacer las tareas, mirar la tele. ¿Lo que hacen los niños? Lo que hacen los niños, queremos ser niños. Y entonces, de alguna manera me vio obligado a trabajar. Vendía papel higiénico, gelatina, refrescos en el mercado La Ramada, sobre todo un tiempo estuve en Yacuiba, unos tres años, donde me iba en las ocho de la mañana vendía empanadas. ¿Cuánto ya tenía ahí? En esa época tenía entre once... ¿A los once años yo estaba trabajando? En realidad yo había trabajado desde mis siete años, o sea, desde mis siete, o sea, de la edad que me acuerdo yo siempre trabajé, ya iba ayudando en tiendas, ya iba ayudando, y tipo de los ocho, nueve años yo estaba viajando de ayudante de camión, así en un camión grande que llevaban papa para vender así de pueblos, llevaban desde Culpina, Incahuasi, que es Chukisaca, llevaban a Tupiza, Villazón, a La Paja, Potosí, y entonces yo había trabajado como ayudante de camión, y entonces ya trabajaba allá. Entonces en Yacuiba a los ocho años yo vendía mis empanadas, a las ocho de la mañana, mejor dicho, a las nueve vendía mis papel higiénico, en un día todo, varias cosas, tipo las once ya salía con helado a vender, y en la tardecita, tipo las seis de la tarde ya me iba a la terminal de buses, porque los buses que empezaban a salir, también vendía otros productos ahí. O sea, es un chico interactivo, un chico que paraba trabajando, porque todo lo que hacía era para comer. Porque necesitaba para mi techo, para comer, y lo más grave de todo esto, porque en ese momento, en ese tiempo no me daba cuenta que esto era grave, porque resulta que la gente me estaba explotando, no me pagaban nada, me hacían trabajar y no me pagaban nada. ¿Ni un peso? No, no me pagaban nada. ¿Y entonces cómo era la cosa? Entonces me daban comida, me daban techo, y entonces con eso yo era feliz, o como era niño. Claro, ahorita yo, ahorita, en este momento me doy cuenta que la gente... Lo estaban esclavizando, sin darse cuenta. Queremos decirle también que su padre era alcohólico de usted. Era alcohólico, tuvo una infancia en su tiempo. Vivimos una etapa muy violenta con mi papá. Muy violenta. No solo el caso de mi padre, en el campo era así, mucha gente toma alcohol. ¿Usted es chiquisaqueño? Sí, soy chiquisaqueño, soy de provincia de Norcinti, pasando Camargo, Culpina, Incahuasi, Villacharcas, más arribita, hay un pueblito, Pucarita, yo me crié entre Pucarita y Portillo, que es un pueblo mucho más adentro, donde ya no entraba en esa época movilidad. ¿Has trabajado por ahí de agricultor? Tenía una tiendita, tenía una tiendita al cual llevaba yo vender galletas, chupetes, chicles. Esa tiendita era como algo que mi mamá dejó en vida y entonces eso como que lo mantenía en su época. Pero después de escuchar tu historia, de saber un poquito por ahí que has tenido una infancia dura, que te ha costado mucho llegar, ahora sí, la gente quiere saber cómo este joven se convierte en el niño cineasta, y en el cineasta más joven, ya que a los 14 años hizo su primera película. Fue una motivación de querer contar mis historias y también fue una motivación porque he sufrido mucho en la vida. Entonces, lo primero es que yo ya no quiero que vuelva a pasar nadie más. Me gustaría que baje el tema de la explotación de niños, me gustaría que los niños sean niños y dejen de ser esclavizados. Pero muchas veces la vida nos obliga a eso, eso me llevó a, de alguna manera tenía algo guardado. Yo era un chico muy tímido, no hablaba casi con nadie, eso lo tenía guardado y necesitaba expresar. Y no lo había hecho, necesitaba desahogarme, expresar, encontrarme conmigo mismo. El tema de conocer la película del Titanic, me emocionó mucho, el tema de la banda sonora, los personajes, la dramatización. Fue muy impastante, como una historia de ficción puede parecer tan real. Claro, obviamente que la película está hecha o basada en la vida real, pero los actores son actores y todo es armado. Y también al mismo tiempo había una telenovela que se llamaba Carita de Ángel. Carita de Ángel. Sí, y entonces este personaje de esta niña, como que era una niña sufrida, pero al mismo tiempo buscaba la forma de querer ayudar a los demás. Y era una niña traviesa, digamos, ¿no? Y eso, digamos, ese es como que me motivaba, digamos, a que a pesar de toda la tristeza que yo estaba viviendo, entonces que tengo que sonreír. Como que en un niño, digamos, yo estoy como que llorando, estoy porque me pegaron, porque me gritaron, porque... Y entonces de pronto buscaba, tenía una luz, todo eso, y yo ya dije, pucha, hace eso, existe esta novela, entonces yo quiero hacer mis historias. Empezaba a escribir mis historias. Así, empezaba a escribir. Escribir historias. Mis primeros guiones. Escribía a mano, lo escribía, y hacía muchas historias. Mientras trabajaba. Mientras trabajaba, sí. Y lo que más me dolió una vez fue cuando tenía que haber hecho algo que me hayan encargado y no lo hice por escribir mi historia. Y entonces vino el jefe y me lo rompió y me lo quemó en mi vista por hacer estas cosas y no sé qué. Por hacer esto, no estás trabajando. No estás trabajando, has hecho esto. Y pasé momentos muy difíciles. Muy duros. Muy duros. Porque también, este, yo no entiendo por qué ninguna de esas personas cuando yo estaba, cuando era muy niño, no me decían, Edgar, este, deja de trabajar, o por lo menos ya que no estás ayudando y has hecho de todo. Anda al colegio, digamos. O sea, a nadie le interesaba, digamos, que uno estudie, digamos, ¿no? Porque... Querían que trabajes nomás. Que trabajes y así. Gracias a Dios me salí de estar de Iacuiba. He pasado momentos bonitos también allá, porque también, si bien sufrí, conocí también gente de la iglesia, hermanos de la iglesia con quienes me trataban bien, no tenían ni qué ofrecerme, pero compartían de un plato. Sentías el cariño, sentías el cariño. Tenían un plato de comida y me partían de ahí. De una olla que, de donde comían, de una olla pequeña, ocho personas me partían, hacían alcanzar para mí. Llegué aquí a Santa Cruz, no conocía a dónde iban, llegué simplemente así por venir. ¿El 2002 llega, no? Sí. Dije simplemente, me voy a bajar, este, donde me toque, donde Dios me lleve. O sea, te viniste de Iacuiba, llegaste a Santa Cruz. Sí, llegué a la terminal, sí. Así como que todo, al igual que... Pero te trajiste ropa, algo... No, tenía una bolsita negra ahí. Sí, como el chavo te viniste. Como el chavo, exactamente así. Ya, como el chavo, ya. O sea, con mi bolsita, una bolsita, era el único que había logrado hasta esa etapa de mi vida y el dinero tenía 50 bolivianos. Ya. Ya, y dije dentro de mí, este, con una alegría todavía, con una, con un positivismo total porque... Bien cristiano, tenía toda mi fe en mi corazón de que Dios me va a llevar donde voy a estar bien. Que sea donde él me lleve, así, con esa actitud. Entonces me bajé en la terminal y me equivoco pensando... Y me había ido atrás donde las flotas salen. Ajá, ya, ya. Y entonces recién la salida para acá. Luego regresé, me indicaron y salí y dije, en el primer micro me subí y me transporté ahí y dije, donde ahí había un grupo de personas me voy a bajar ahí. Y ese lugar es La Ramada. ¿Y la Ramada, entonces? Sí, yo no sabía que era La Ramada, llegué ahí, caminé todo el día de aquí para allá, este, luego empecé, después me fui, ya era tarde, me fui a la villa ya también. Busqué otra opción, digamos, para irme. Ahí es donde ya me acordé de unos familiares que están allá de mi pueblo. Ya. Que años vivían en Santa Cruz, entonces me ingenié, empecé a buscar sus nombres en guía del teléfono. Empecé a buscarlos, ya. En guía, hasta que encontré y los llamé y me recogieron y gente humilde. ¿Ya te dieron cobijo? Cobijo, sí. ¿Ya que estás ahí? Y uno de sus familiares se llama Aider Romajera. Esta señora es que me dijo, yo había perdido las esperanzas de estudiar. Edgar, tenés que estudiar, me dijo. O sea, en ese tiempo no estaba estudiando. No estaba estudiando. Ya. Entonces me dijo, Edgar, tenés que estudiar en la noche, puedes estudiar. ¿Y empezó reciente de mí? Ya había estudiado hasta séptimo en mi pueblo, pero yo lo había suspendido todo demás. Entonces llegando aquí es donde ella me dice, Edgar, tenés que estudiar. Ellos me ayudaron a buscar un colegio. Y así empecé a estudiar y ya había dejado mucho tiempo, aplazado mis clases. Y terminé saliendo el mejor alumno. Y me gradué en, cuando estaba en tercero medio es cuando empecé a hacer la película y todo eso también. Entonces en tercero medio, ¿tenías ya los 14 años por ahí? Sí, sí. O sea, entre tercero, no, tercero medio, ahora como le llaman, secundaria, ¿no? En secundaria. Tercero, octavo por ahí era más o menos. Ah, ya, muy bien. Ahora sí, la gente quiere saber y está por ahí atenta, como un joven se la ingenia por ahí para convencer a otras personas que sean actores de su película. Porque a los 14 años uno lo mira y dice, ¿será que me animo? ¿Será que actúo? Porque, o sea, hay una interrogante. Director de cine a los 14 años, actor de su película también. Entonces es un poquito difícil convencer a las otras personas. Es complicado y sobre todo en Bolivia. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Yo quiero saber, ¿cuál fue su secreto para convencer a los actores? Para empezar fue la perseverancia porque a mí me pasó lo mismo que le pasa a todo el mundo, que cuando les invitas a hacer algo, la gente no quiere. Chicos, te quiero. Yo ya hacía teatro en mi colegio, por cierto, porque el director siempre me decía, Edgar, quiero que vos te encargues de hacer los actos cívicos. Porque en cuestión de cultura yo hacía, digamos, organizaba danzas, teatro, hacía la lista de todos los cursos. Pero yo había hecho mis obras teatro dos años seguidos, la misma historia. Entonces el tercer año yo dije, pucha, este año yo quiero hacer algo más. ¿Algo nuevo? Algo nuevo. Entonces quisiera que esta misma historia se haga en una... Que sea filmado con una cámara y que lo podamos proyectar en el colegio. Eso era mi red, o sea, mi meta. ¿Tu meta? Hacer una película para ponerle banda sonora, así como veía en las películas, las novelas y esas cosas. Igualito quería cumplir mi sueño, digamos, de lo que veía en esa pantalla chica, en esa cajita chica que es la tele. ¿Querías producirlo? Y quería verme adentro. ¿Ya? Y era de tanta la emoción entonces que yo hasta ese momento de mi vida yo había ahorrado 1500 bolianos trabajando aquí en la ramada. Con ese dinero yo quería hacerlo. Así que convoqué a mis compañeros, al profesor. Mis compañeros, quienes ya actuaban conmigo en mi grupo de cine y teatro, se animaron. Muchos se animaron. Obviamente me costaba porque los chicos son indisciplinados. O sea, los traes a uno y el otro se va para allá. Los vas a buscar al otro y el otro ya no hay allá. Así que para hacer un ensayo hay que sufrir la paciencia, perseverancia para empezar. Y luego el día de la filmación cuando yo contraté, primero le hablé al profesor para que me lo filme y cuando luego se desapareció. Ya primero me dió, te voy a prestar mi cámara y el hoy ya no vino. Pero no me dio por vencido así que me fui con mi plata a buscar un camarógrafo. ¿Se fletó la cámara? Sí, me fleté donde alquilan este cumpleaños. Y no quería a nadie tampoco. No joven va, disculpa, es que yo hago este cumpleaños, fiesta, eso, puedo filmar, yo no hago ese tipo de cosas. No quería y no quería ir, pero igual me fui a hasta pillar uno. Fui buscando, buscando, buscando hasta el otro. Y uno que se animó así. Me dijo, claro te lo filmo, pero te voy a cobrar 1500 bolivianos. Ya no importa. O sea, era mi única plata. Tus 1500 bolivianos lo invertiste en una persona que te cobró para filmarte. Sí, y para editarlo. Y para editarlo a los actores no les pagaste. No, no les pagaste. No les pagaste. Sí, no les pagué. Pero aquí va el chiste. A ver. Yo le pagué al camarógrafo para que filmemos allá. Entonces, llega el camarógrafo que teníamos que filmar el día domingo. Porque nosotros, todos los chicos que trabajaban, trabajaban en el día porque éramos en un colegio nocturno. Llegan el domingo al día de la filmación. Ninguno de los actores con quien yo había ensayado dos meses, no llegaron. Ninguno. No se presentaron. No se presentaron, pero el señor con su cámara ya estaba. Y en la plata yo había pagado por adelantado. ¿Y no estaban los actores? Y el chico de la cámara me dice, no, ya me pagaste por antelado. Si no vinieron tus actores, no es mi problema. Yo estoy cumpliendo. Ya. Y era mi única plata. Tu única plata. Sí. Trabajaste de todo para tener esa plata y puede ser peligrosa tu película. Claro, o ensayó dos meses. Wow. Y no llegaban los actores. Pero gracias a Dios aparecieron otros compañeros del mismo colegio, curiosos. Como sabían, había el rumor que ese día íbamos a filmar la película. Ellos querían ir a ver cómo lo íbamos a hacer. Los curiosos nomás. Los que querían divertirse, esos que no tenían nada que hacer. Así que ese día yo les hablé a los chicos curiosos que estaban ahí. Y les dije que vengan, vengan, vos vas a ser el papá, vos vas a ser la mamá. O sea, como en la misma historia, solo que les hice improvisar. Les facilité las cosas sin explicarles mucho. Ya. En los diálogos, digamos, dije que improvisen. Vos me seguís la corriente, yo te digo una cosa. Vos a eso, tomando el realismo. O sea, vamos inventando y cosas y cosas. Agarrando un hilo conductor de la historia, sin perder la verdadera esencia que había en el guión. Porque ellos no les dio tiempo ni para leer el guión. O sea, los tres hermanos rebeldes, tu película que sacaste, tu primera película fue improvisada. Improvisada, porque con los actores con quienes habían ensayado, el guión yo solamente lo conocía. Como director, obviamente les decía. Ahora, los mismos personajes que eran tres hermanos. Yo era Pamelo, era el más menor. Había una que era Alicia, la hermana. El otro era Juan, los tres hermanos y la mamá. Entonces yo dije, vos sos este y este y este. Y según a los conflictos que habían, a lo rápido tenía que hacer, digamos. Porque incluso el taxi en el cual íbamos y íbamos aprovechando para filmarla, digamos. Así se hizo los tres hermanos rebeldes. La verdad que me gustó el resultado. Fue muy bonito y le gustó mucho a la gente. Porque como fue una historia improvisada, salió más natural que ensayado. Porque las palabras que los chicos usaban para los conflictos, para las discusiones en las escenas con la mamá, entre hermanos, las peleas. Eran reales, porque eran unas palabras que ellos comúnmente utilizaban en su casa, en su vida. Y posiblemente a mí como guionista no me iba a salir a escribir esas cosas. Así quedó bonito. Los tres hermanos rebeldes se editó. Luego lo proyectamos en mi colegio. Eso era la meta. ¿Cuál era los medios? Eso era la meta, proyectar en el colegio. Primero la meta, proyectar en el colegio. Hasta ahí nomás. O sea, yo siempre hago mis cosas para cumplir esa pasión, ese deseo de querer hacer algo. Pero el resto pues consecuencias ha sido como tipo un milagro de la vida. Porque un profesor comentó a un periodista. Y yo hablé con este periodista, no sabía mucho que era un periodista, pensé que era un señor cualquiera. Y este periodista me manda a una dirección, andate con esta chica, lo que has hecho es una maravilla. Me manda a un periódico al deber. Y entonces la chica del periodista me pone una reportera así, me dice, cuéntame todo de ti. Y empiezo a contarle. Ahí es donde le cuento así. O sea, me hizo que yo, se ganó mi confianza y le conté hasta los pequeños detalles de mi vida. Y después, ¿te puedo tomar una foto? Me dice, ya, yo inocente. Y aún no sabía que estaba en el periódico, nada, no sabía nada. Y me fui a mi casa al día siguiente a las 10 de la mañana, como yo no tengo, a mi cuarto porque yo alquilo cuarto, no tenía ni teléfono ni nada. Yo trabajaba en el mercado abasto. Al día siguiente a las 10 me fui al mercado con tarde. Cuando llego había estado todo un caos total, digamos. O sea, estabas en el periódico. Había estado en el periódico, los periodistas con sus cámaras correteando de aquí para allá. Estabas buscando al señor Edgar Ortega, el chico que ha hecho su película. ¿El señor más joven? No, era el niño cineasta, el niño que ha hecho su película. El niño cineasta. Sí, el niño cineasta, el chico que ha hecho su película, estamos buscándolo. ¿Cuál? Nadie sabía tampoco. Es que todo fue así. Fue muy loco, muy loco, de verdad. Fue mágico. Conociste a un periodista. El periodista le comentó a otro periodista. Le comentó a una persona, te hicieron la entrevista, saliste en el deber y tu película después se proyectó. Y yo no sabía, digamos, yo no medía las consecuencias y de hecho cuando... ¿No sabía lo que estaba diciendo? No, no sabía. Yo simplemente hablé porque por hablar con mi inocencia con la periodista, esta Romy, se llama Romy Chávez, la periodista que en esa época cubría el deber. Hablé como inocente, tranquilo y todavía en una día de lluvia tengo esa foto. Por cierto, para mí es una foto que nunca la vio, estaba lloviendo y llegué al periódico todo mojado y así todo chorreando de agua a mi cabello. Y así salió. Y luego de ahí ya, en medio de mi inocencia empezaron a llegar algunas becas. En el 2004 es cuando hice la película. ¿La de tu película? Sí, 2005. 2005 es cuando lancé, se dio a conocer la película. El tema del premio, eso de... en realidad era un spot, no era un premio. Ellos querían hacer un spot donde salía en todos los medios de comunicación, en todos los canales a cada rato. Decía, Edgar Ortega es un buen conductor por haber hecho una película con sus pocos recursos. ¿Pero salía en todos los medios? Sí, de cada rato en radios, periódicos y todo ese de cara. ¿Y vos no sabías cómo valía eso? No salía, no. Obviamente valía millones, me imagino, porque pagaron. ¡Oh, de cada rato valioso! Sí, era demasiado. En 14 años, en el año 2005 salían en todos los medios. ¿Y sabe que lo más chistoso para eso? Es que también no me di a yo de que eso era para un periódico, digo, para así. Porque me llamaron justo, te comento que dos días antes me habían secuestrado. ¿Me habían secuestrado? Sí, eso nadie lo sabe. El señor Jorge Arias hizo un programa especial en su canal, donde la gente hacía sus pedidos de mis películas en vivo, hacían donaciones para mí, me mandaban mensajes, llamadas en vivo. Un programa entero, sí, apoyándome y dejaban sus direcciones para entregar a domicilio las películas. Y así fue bonito. Y al día siguiente cuando voy al mercado Abasto, los vecinos me dicen, pucha Edgar, te están buscando la aduana nacional, vinieron para regalarte una computadora, una cámara filmadora, y te van a regalar todo el equipo para que hagas tus películas. Se te abrió una puerta, se te abrió una puerta. Sí, yo dije, guau, qué lindo, digamos, así. Y entonces, ellos emocionadísimos por mí. ¿Dónde te perdés? ¿Por qué no viniste? Están buscando grave, digamos. Como no había ni teléfono, yo no tenía. Y ya, bueno, pero van a volver más tarde a esperar. Me hicieron esperar, yo vino un señor así, mayor, con cabello blanco, con una corbatita, me dice, Edgar, te vamos a regalar esto y esto, y con aduana nacional así. Sí, bueno, te vamos a regalar la computadora, una cámara, queremos conocer dónde vivís para ver cómo te lo queremos instalar todo, listo, para que vos trabajéis. Y es una maravilla que vos hagas estas cosas, eres un chico ejemplar. El señor Jorge Arias me llamó personalmente para que te hagamos este favor. Perfecto, digamos. Y luego, este, me llevaron a un, me trajeron a un banco acá al centro, me dijeron, primero yo tengo que hacer un depósito de dinero para que ellos puedan sacar, darte todo este material, me dijeron. Ya, pero, este, si puedes ayudarme con algo, solo tenés que depositar por lo menos 300 dólares, me dijo. Y entonces, con, y era una, y con eso, nosotros vamos a salir todos los equipos y vamos a instalarte el hombre. En el auto que veníamos, todavía venía hablando el señor ese de blanco con el de Adumana, decía, ¿sabes qué? Este, este chico es un bendito, otros maleantes están robando y en cambio este es un chico bendito, es bendecido por Dios, así venía, ¿no? Y cuando, yo le dije, no tengo más plata, solo tengo unos 700 pesos, es lo único que tengo. Yo es lo único que tenía y se lo di en el banco aquí, por una puerta entró y voy a depositar, espérame aquí, yo lo chequeaba y cuando lo veo, no entró y se, y continuó y se salió por la otra puerta. Yo corrí tras de él, tras de este señor, y entonces se estaba subiendo a un auto, señor, señor, así le grité, ¿a dónde se va? Le dije, y entonces, y lo que hace el señor, me mete al auto y me golpea para el auto, me mete en pleno centro de la ciudad y me lleva a la punta de la ciudad y me botó. ¿Cuánto año tenías ahí? Tenía, pues, mis 14, 15 años. ¿14 años, 15 años? Sí, ahí pelado, pues. ¿Cuánto se cuesta a los 15 años? Ajá, por este señor de aduana que supuestamente me iba a regalar. Ya. Y antes, para que todo esto sea creíble, él todavía incluso me llevó a las oficinas de aduana. Ya. Me hizo pasear ahí adentro, él supuestamente entró, no sé a qué oficina, digamos. Yo me hizo esperar en la salita. Todo parecía tan real, o sea, fue el cuento del tío. ¿Y cómo escapaste? Y me fueron a tirar allá por la feria, por ahí, atrás, en un canal me tiraron. Bien. Y yo estaba traumado con eso, no quería volver a ver de cámaras, no quería saber de entrevistas, no quería nada. ¿Te alejaste un tiempo seguro? O sea, estaba así deprimido y aparte era el sueño máximo, digamos, de que te den una cámara y todo eso en esa época. Claro. Y entonces cuando un día me llaman, te queremos hacer una entrevista, yo no quería ir. Y fui sin ganas porque me rogaron harto, digamos. Y me entrevistaron y esa había sido la entrevista de Trans Raiders, digamos. Ay, ya. Ni sabía qué iba a hacer para difundirse de cada rato, digamos. Pensé que era una entrevista más. Era inocente. Bien, muy interesante lo que estamos conociendo. Una anécdota. Nadie lo sabe, por cierto. Bien, primicia para fuera de serie, no con todo detalle todo lo que él ha vivido para hacer su primera película. Él tiene tres películas hasta el día de hoy, si no me equivoco. ¿Tres películas? Tres. ¿Va a sacar otra? Dos más va a sacar. Sí. Bien, muy interesante. ¿Tiene 28 años ahorita? Sí, tengo 28 años. 28 años. Tiene un futuro prometedor. Tiene 28 años, un futuro prometedor. Lo más importante es que gente de Estados Unidos, de Hollywood, ha venido aquí a Bolivia porque quiere contar su historia de usted. Ha sido para mí un honor conocer a John Muto con ellos, tuve el honor, por eso digo un honor, porque así tuve el honor de sentarme con ellos, de contarles mi vida, mis inquietudes, mis sueños, mi pasión y mi sueño, eso de llegar al Hollywood. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Pero es una consecuencia de no buscar la ambición, de no trabajar para tener el éxito. Yo trabajo para disfrutar lo que hago. El éxito es una consecuencia de lo que uno hace. ¿Es la pasión lo que te mueve por ahí? Exacto, la pasión. O sea, hay que hacer las cosas no tanto buscando el dinero ni tanto buscando la fama porque si tal vez posiblemente yo hubiese hecho esa película buscando salir en los periódicos, buscando salir en la prensa. ¿Puede ser que no hubiera llegado? No, no, no hubiese llegado. Entonces la vida me sorprendió de manera más interesante. Yo hice mi película para cumplir mis sueños porque eso es lo que quería y lo cumplí. Entonces, hace poco hice Vivir contra el tiempo una película que también lo hice para llevarlo a la pantalla. Tenía un subjetivo, pero el tema de haber hecho esta película traspasó. O sea, trae consecuencias. Siempre todo trae una consecuencia. Y por ejemplo, una de las consecuencias es el tema de conocer al señor John Muto, el señor de Hollywood. Van a hacer una película. Ellos están en Bolivia porque están interesados en hacer una producción. De alguna manera, el sentarme con ellos me lleva yo a acercarme al Hollywood. Es un paso más para Edgar Ortega crecer como cineasta. Desde que aparecí como chico, niño cineasta cuando me denominaron así en su momento, desde el 2005, no he parado de trabajar. Estoy en talleres de actuación, de guión, estoy trabajando atrás de las cámaras en otras producciones. Algunas veces estoy de actor en el juego de publicidad, estoy de extra. O sea, aquí no hay el señor director, no hay el actor. Aquí es simplemente una persona que quiere aprender de todo porque estoy en esa etapa de que si bien tengo y he hecho cosas, pero uno nunca deja aprender y uno nunca se debe subir arriba, creerse la gran cosa es que yo ya he hecho esto y yo ya no hago eso. Yo todo el tiempo estoy haciendo de todo y explorando, explorando todo el ámbito del tema del cine y todos los días constantemente tratando de aprender algo más y tener ese contacto con la gente de mil maneras. ¿Y alguna vez te has sentido discriminado por ahí? Estuve leyendo algunas entrevistas, estuve viendo por ahí algunos videos y contamos un poquito. ¿Si has sentido por ahí que era una discriminación? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué te decían? Sobre todo la parte de discriminación viene... ¿Quién era lo que te discriminaban? A ver, contá. A ver, cuando quería hacer la película primero, el primer detalle que la gente veía son muy chiquitos, son muy feos, ¿Le decían que eres feo? Tu nariz es chueca, no tenés, o sea, no tenés nada para aparecer en la tele, no tenés nada para poder ser actor ni para ser, menos para ser director de cine, o sea, así, o sea, si yo que tengo, soy más cuerpudo, yo que tengo mejor cara que vos, no puedo, menos vos vas a poder. O sea, vos dedícate a, no sé, pone tu tienda, empieza a trabajar, pone tu restaurante, vos sos un chico trabajador, te va a ir mejor ahí, pero acá te estás equivocado, papito, no lo hagas así, todo el tiempo, o sea, vos o estás loco, yo decía, quiero hacer una película, la gente no creía en mí, este, aún, digamos, cuando la gente, el otro día, aún me pillaron, alguien le comentó, este chico ha hecho película, ay, este, no creo, debe estar confundiéndote, así la gente le comenta, digamos, ¿no? Y a mí no me gusta ponerme ese letrero donde dice, soy cineasta, si no ando como cualquier persona normal por las calles, y siempre nos falta alguien que le comenta, a los amigos, ¿no? entre ellos, este, y así, entonces, hay ese tema de que la gente no cree, no creemos, e incluso, muchas veces uno mismo se lo cree, el tema de que te dicen, sabes que vos no podés, y entonces, hasta, como hay gente que se lo cree, creen que no van a poder, y no lo hacen. Ese es el problema, sí, ese es el problema que sí, y además, sabes que hay un detalle, que mucha gente, damos importancia al que dirá la gente, y por el que dirá la gente, mucha gente hace, y deja que mueran sus sueños, sí, deja llevar por eso, porque el otro día, yo en carnavales salí a vender espumas, sí, y de vez en cuando, yo salgo a hacer algunos trabajos, y yo trabajo en las noches, de lunes a domingo, desde las 11 de la noche, a las 3 de la mañana, administro una pulpería, es con ese dinero yo que hago mi arte, usted se financia con eso, con eso, porque el arte a mí no me da, el arte no me da, a ver, dígalo de nuevo, el arte no le da para vivir, el arte, actualmente, el arte, hasta este momento de mi vida, ya voy 14 años de trayectoria, no me da para vivir, yo financio mis sueños, con mi trabajo, que es hacer otras actividades, para financiar mis sueños, pero el arte es una inversión a futuro, porque si se puede tener el éxito, buscando la perseverancia y la paciencia, solamente la gente que tenga perseverancia, puede vivir en un futuro de esto, así como el señor Roberto Gómez Bolaños, que empezó desde adolescente, recién a los 40 años tuve éxito, hasta ese momento era un empleado más, que escribía notas, y entonces hay que tener paciencia, y así es, muy interesante la verdad, lo que nos está diciendo, este joven actor, sabemos el trabajo que ha hecho, sabemos el esfuerzo que viene realizando, por ahí, contando un poquito de tu hobby, nos gustaría saber, para que la gente también se entere, que te gusta hacer aparte del cine, sabemos que te encanta, por ahí te gusta jugar pelota, sé que te gusta cantar, por ahí estuve viendo, que has sacado unas canciones también, me gusta aprender algo nuevo, constantemente, por ejemplo, no soy de esas personas, que se sientan, a ver videos medio tontos, siempre estoy tratando de seguir, tengo personajes a quienes admiro, como el señor Pepe Mujica, a quien admiro mucho, me gusta seguir personajes como él, filósofos, me gusta leer mucho, me gusta entrar en el mundo, de aprender más, me gusta, por ejemplo, aprendí a tocar zampoña, a tocar guitarra, ya sabía tocar piano cuando era niño, me gusta seguir algunos tutoriales, que me enseñan algo nuevo, y no, porque la vida para mí es única, y no puedo desperdiciar el tiempo, ni un segundo, porque el tiempo perdido no regresa, y así que, también me gusta cantar, sí, en el 2017, me hice un debut como cantante, y queremos escucharlo, queremos escucharlo, sí, queremos escucharlo, queremos que cante un poquito, por favor, que mire esa cámara que tenemos, al lado de allá, y cante un poco, cante por favor. voy a hacer una cancioncita, que esta es, cuando la escribí hace años, en un momento, cuando estaba muy triste, sentí que la vida se me deshacía, y extrañaba a mamá, pero al mismo tiempo, sentía, necesitaba tenerlo aquí, y la tenía acá. Bien. Les pregunto a Dios, llorando, porque tuvo que morir mi madre así, siendo tan buena, dejándonos solos, y solos, para siempre. Esa es una de las canciones que hice, y hay otra canción que, esta canción que acabo de cantar, voy a sacarlo, en disco, pronto pronto, es un adelanto, y después la otra, es un cover de Cristian Castro, así dice, la imagen de mi madre, mi gran amor, un cariño incomparable, siempre nos unió, es mi mujer sagrada, y única, el milagro en tu mirada, no se olvidará, desde el cielo llegó, una estrella nació, muy querida y respetada, una dama iluminada, de verdad, algo así, hay que hacerla todo, hay que hacerla todo, lo que pasa, el artista tiene que estar preparado, en todo, así, la verdad que yo quisiera, cantar, bailar, claro, porque por ahí, nos toca hacer una película musical, hay que aprender a bailar, a cantar, a hacer de todo, hay que tener mil talentos, mil oficios, en el tema del arte, me gustaría por favor, que nos contes un poquito tus metas, tus objetivos que tenés para este año, porque sabemos que Edgar siempre, está por ahí haciendo nuevas cosas, mira, maravillosamente, mis subtítulos como Edgar Ortega, han ido aumentando, porque primero era el niño cineasta, porque a mí en corta edad, había hecho películas, luego el cineasta más joven de bolilla, porque también seguía haciendo películas, el joven viral por ahí también, y ahora el joven, el chico viral, el chico, ya, bueno, este, y por ejemplo, voy a hacer dos películas este año, este, son de la mano de producción, o sea, de Edgar Ortega, lo voy a producir, que es, pasiones secretas, es una película controversial, y hay otra película que es, este, la trampa perfecta, que es una historia de suspenso, que no lo voy a adelantar mucho, son dos proyectos grandes, que estoy trabajando, y además, voy a seguir con el canto, y en mis tiempos libres, también mi hobby, hablando por cierto, es, conversar con la gente, hablar con, con el niño de la calle, lo que más me hace feliz, es hacer feliz a los demás, sacarle una sonrisa a los demás, eso me hace feliz, por ejemplo, tengo un problema, entonces, y, atiendo a un problema ajeno, y, mi problema se resolvió, si, y, la felicidad de los demás, de alguna manera, es mi felicidad, digamos, este, ver, ayudar, aportar a alguien, y ayudar a que alguien más tenga éxito, en lo que están haciendo, siento que es mi éxito, el éxito, los demás de mi éxito, te has convertido, en el chico viral, ya que hiciste, justamente, un video, para buscar a una persona, muy querida, que, te crió por ahí, cuando vos eras chiquito, que te ayudó mucho, contarle un poquito, a la gente que está mirando, ¿cómo fue, este video viral, que hiciste, y que promoviste? ¿Cómo lo hacía esto? La verdad que, no, no lo hice, para que este video sea viral, eso no fue tu intención, no, no, todo lo que hago, en la vida, no lo hago, con una intención, así, de fama, mi dinero, y, de hecho, quiero darles un consejito, a la gente, que, cuando trabajen, quieran hacer algo, no menosprecien, las cosas pequeñas, por ejemplo, y hay que tener paciencia, lo más importante, hay que aprender a dar las gracias, cuando algo te sale mal, cuando alguien se te va de la vida, cuando alguien, te dejó plantado, hay que dar las gracias, a lo malo, y a lo bueno, y entonces, eso es el secreto, porque cuando uno aprende, a dar las gracias, con esa humildad, solo así vamos a descubrir, qué es lo que realmente, era para nosotros, por ejemplo, a mí, me cerraron puertas, me quitaron proyectos grandes, que parecían un gran sueño, por ejemplo, quería entrar a la televisión nacional, no me refiero, a un canal, en especial, se me cerró las puertas, cuando prácticamente, ya todo estaba hecho, pucha, pero yo dije, no, debe ser, esto no es para mí, es así, ahí, entonces, muchas veces, nosotros creemos, que tal proyecto es grande, y se cae, se cae, se cae, entonces pronto, y entonces, era lo malo, entonces, frustrarme ahí, no está bien, pero resulta, que algo más grande llegó, por ejemplo, imagínate, sentarme con John Muto, se me cerró un programa, en un canal de televisión, pero me senté con John Muto, para mí es máximo, entonces, hay que aceptar, lo que la vida nos ofrezca, las grandes cosas, si algo se cae, es porque algo mejor viene, hay que entender eso, y cuando algo se te cae, cuando alguna mala persona, se te va de la vida, o una persona a quien confiaste, que creías que era perfecto, se te va de la vida, es porque viene algo mejor, porque hay que confiar en eso, y para descubrir eso, es Dios el que nos da, estamos conociendo justamente, la historia, de este joven artista, de este joven cineasta, estamos en Café Lor, que por ahí, la luz se nos fue un poquito, pero ustedes saben, que esto pasa en el cine, esto pasa en la televisión, y nos estamos alumbrando con esto, con los teléfonos celulares, porque es así, es así la verdad, y queremos seguir conociéndolo, y queremos que la gente disfrute, es algo loco, esto es lo que estás haciendo ahorita, me encanta, ¿sabes por qué? porque esto es la manera, de no darse por vencido, cuando todo se te cae en la vida, cuando ya nada funciona, siempre hay una salida, siempre hay una forma, que no deben darse por vencido, aquí necesitábamos hacer la entrevista, la luz se nos fue, pero nos estamos dando modos, todo para llegar a ustedes amigos, para contarles mi historia, y de verdad te agradezco, por hacer esto, fuera de serie, muy loco, y entonces muy bueno, pero esto es un mensaje, si algo no funciona, si alguien te falló, si algo falla, no es excusa, para no luchar por tus sueños, siempre hay la manera, de lograr lo que se tenga que hacer, bien estamos aquí también, con el chico Viral, porque así lo conoce mucha gente, usted hizo un mensaje, muy importante, para una señora que lo crió, para una señora que se esforzó también, sin ser su madre, yo necesitaba expresar, el 18 de marzo, es el cumpleaños de Hilaria, para llamarle, no tenía la forma, para poder felicitarla, yo había viajado en febrero, este año, para verme, me vi con ella, entonces le tomé una foto, a su carnet, y sabía que tal fecha, justo cuando miré mi celular, las fotos, el archivo, y avistaba, uy, es su cumpleaños, entonces necesito hacer algo, algo, entró la desesperación, intenté la forma, no se pudo, entonces lo que, a ver qué hago, qué hago, entonces voy a publicar un video, para que alguien la ubique, y la haga llegar, digamos, pero alguien, usted quería que ella vea el mensaje, el mensaje, eso hice, entonces, algo natural, sin pensarlo tanto, simplemente lo hice de corazón, simplemente hice que hable mi corazón, y cuando mandé el video, lo subí en las redes, y me fui a descansar, y cuando en la tarde, me desperté, y veo, que el video se había hecho viral, se hizo viral, se había hecho viral, este, fue tan increíble, esta historia, un señor viajó, ocho horas, desde una, desde Camargo, hasta, hasta, Huancarán y Alto, se llama ese pueblo, pueblo tras pueblo, un señor de un banco, había viajado, ocho horas, hasta encontrarla a ella, para mostrarle el video, sí, fue tan emocionante, y así, este, primero le dijeron, aquí vive la señora Hilaria, no, porque le negaron, porque como son gente del campo, pensaron que tal vez, ellos debían al banco, algo así, no, y se escondieron, es más, y el señor hizo lo posible, para encontrarlos, y luego, de esa manera, se llegó el video, un poquito, acá le está faltando, un poquito más el lupo, ahí, ahí está, con más lupas, y entonces, fue tan increíble, este, el mensaje dice, este, quiero felicitar a Hilaria, porque es una persona, sencilla, una señora humilde, Hilaria es una persona, de pollera, no ha estudiado, no ha ido al colegio, ha tenido una vida muy difícil, más difícil que la mía, porque a ella, en niña, la regalaron, luego, fue esclavizada, maltratada, y no, nunca tuvo estudios, ni adolescencia, y en su, cuando ella era ya mayor, este, mi mamá murió, y ella, sin que nadie le diga, hacete cargo, ella se hizo cargo de cinco hijos, que no eran de ella, y luego, después de ahí, siguió sufriendo, ha pasado momentos muy difíciles, es una persona, que vale oro, es una persona ejemplar, y por cierto, esto es una primicia, voy a hacer una película, voy a recrear la historia de Hilaria, porque es una historia, maravillosa, es una historia de sufrimiento, es una historia, de esclavitud, pero al mismo tiempo, es una historia, de una mujer, que tiene más allá de todo, un corazón gigante, esta película, se va a hacer gracias, a que este video, se hizo viral, al pedido de la gente, la gente la ama Hilaria, la amala, yo espero que la gente, hubiera disfrutado la entrevista, que hubiera escuchado justamente, el consejo que le está dando, y le está dando una clase magistral acá, porque la gente está aprendiendo, de cómo ser exitosa, por ahí, no hay que buscar la fama, por ahí a veces no hay que buscar el dinero, y si no me están viendo, ahí me voy a enfocar yo solo, bien mis amigos, muchas gracias, la verdad, muy contento, de tener a este joven artista, estamos por ahí felices, y gracias. Gal, muchísimas gracias, por esta oportunidad, yo termino esto, con decirte, que la gente trabaje, para disfrutar, porque aman eso, porque hacer eso, los encanta, los emociona, que disfruten el proceso, que disfruten de las, de lo no, que no menosprecien, el tema de vender refrescos, el tema de ambular tarjetas, el tema de, de, de trabajar en un puesto de carne, si el objetivo, es lograr un sueño como esto, y yo para lograr esto, no directamente, empecé haciendo películas, para hacer cada una de mis películas, tuve que trabajar duro, vendiendo CD, vendiendo, este, refrescos, vendiendo de todo, vendiendo ropa, o sea, de todo, o sea, lamentablemente, en Bolivia, hay que hacer magia, para hacer lo que nos gusta, porque no hay apoyo, ni en el tanto, en el deporte, ni en el arte, ni en nada, pero eso no es excusas, no vamos a esperar, a que la plata caiga del cielo, ni el financiamiento, hay que rajársela, hay que hacer realmente, quiero decir a ese joven, a esa señora, que está en casa, anímese, de que el momento perfecto, en la juventud, es donde pueden construir, el sueño máximo, no hay imposible, si estás con Dios, y con perseverancia, no hay nada imposible, en la vida, sobre todo, la humildad, es la clave, jamás, buscar esa fama, ni el dinero, porque mientras más grandes sean, sean más humildes, y hay que respetar mucho, al público, bien, le quiere decir a los amigos, que para la próxima, vamos a comprar luces, vamos a comprar luces, para que todo sea espectacular, pero estamos muy contentos, de compartir con toda la gente, muchas gracias, y gracias querido, gracias, espero que hubieran disfrutado, gracias. Fuera de serie.